Hola a mi gente, en el video anterior les enseñé a cómo conseguir mucho dinero con tan solo vender un auto que sea glitch. Ahora en este video les estaré enseñando a cómo conseguir un auto glitch para poder venderlo por mucho dinero. Bueno lo primero que tienen que hacer es tener cualquier auto para poder hacerle un diseño super fácil y rápido. En este caso yo lo haré con este Toyota Supra. Es un diseño un poco raro, ya lo verán así que empecemos. Ahora si viene lo chido. 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 Y listo mi gente ya tenemos el diseño terminado. Algo simple pero llamativo. Como pueden ver aquí ya me sale el carrito para poder vender este auto en la world sale. Así que hagámoslo. Acá si no les deja vender, solo tienen que insistir. Le ponemos mil monedas y algo llamativo. Algunos centímetros más tarde. Entré luego de unos minutos y ya lo pude vender super rápido. Ahora ya tenemos mil monedas para poder comprar un auto glitch. Así que vamos a la world sale para buscar uno. Y ya lo chido. 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 ¡Qué bendición! Miren ya encontré uno, así que lo compramos. Está cromado, tiene diseño y está full HP. Ahora lo que tienen que hacer es ir a una sala pública para vender el autoclip y así conseguir mucho dinero. ¡Suscríbete al canal! No quiero abusar, así que solo lo pondré a 20 millones. Como ven lo compraron súper rápido, son autos con muy alto valor económico. Ahora salimos y veamos todo el dinero que conseguimos súper fácil y rápido. Listo gente, no se olviden de ver este video para que entiendan un poco más cómo se hace. Ayúdenme suscribiéndose, bueno eso es todo, bye. ¡Listo! ¡Gracias! 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 Por si no lo sabías en mi canal hay una guía para principiantes, también de cómo hacer diseños, cómo tener autos gratis, y otra donde están todas las misiones del juego paso a paso. No se olviden de seguirme en Instagram, donde subo fotos, aviso cuando subo video y también me pueden escribir. ¡Gracias! ¡Gracias!